El mercado de fichajes se ha enterado en una serie de disputas por algunas figuras Esta vez Everton entró en la lucha por Jorge Espejo, joven figura de Cobreloa que mantiene una oferta desde Unión Española Los viñamarinos necesitan reemplazar a Alexis Bacache, lateral izquierdo que partió a San Lorenzo de Almagro Según informó golazo FM Francisco Menigueni, entrenador del elenco ruletero quiere contar con Espejo, lateral que puede jugar por izquierda pese a ser diestro Por lo que es uno de los candidatos a reforzar las bandas En tanto Unión Española espera por una respuesta de Espejo para convertirse en el lateral que Ronald Fuente busca para el equipo en el 2023 Cabe destacar que los hispanos perdieron a su carrilero izquierdo, Mario Larinas, tras partir a Deporte Santofagasta Fausto Grillo terminó su etapa en O'Higgins tras no llegar a un acuerdo de renovación con la directiva El defensor, quien fue pieza clave en la temporada 2022, deja a la institución expresando su dolor por no poder seguir vistiendo la camiseta celeste por un año más En base a ello, el cuadro de Rancagua ya tiene a su nuevo defensor central Se trata del argentino Nicolás Thaler, quien llega cedido desde la Nusra Argentina y que estaba en la órbita de Independiente de Avillanera Además los celestes se quedan con la posibilidad de tener una cláusula de compra del 60% del pase a fin de temporada Así Thaler se convirtió en el cuarto fichaje de O'Higgins, tras los arribos de Ignacio González, Arnaldo Castillo y Valentín Larralde Yerko Yanebe, el lateral izquierdo que estuvo a préstamo en Unión La Calera, selló su paso por Universidad Católica Al terminar su contrato con el Lousé, al no ser prolongado Por lo que el futbolista quedó libre y no tardó mucho tiempo en encontrar club, porque fichó en Cubresal por todo el 2023 La NFP habría reservado el estadio monumental para ejercer su localía en el inicio de las clasificatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 Según información de Radio ADN, el recinto de Macul fue solicitado ante los trabajos que se hacen en San Carlos de Apoquindo Y en el Estadio Nacional para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 En tanto, desde la Comebol falta la ratificación de cuándo comenzará el proceso hacia la siguiente Copa del Mundo Y las fechas tentativas son en marzo y junio del 2023 Alexis Sánchez dijo presente en la aplastante goleada de la Olympique de Marsella, que derrotó por 6 a 1 al Toulouse Sumando su tercer triunfo consecutivo e iniciando con todo la segunda mitad de la temporada en la Ligue 1 Pese a no anotar ni dar asistencias, el tocopellano se mostró activo durante los 90 minutos De esta forma, el conjunto del seleccionado chileno escaló hasta la tercera posición con 33 puntos Instalándose en la zona pre-clasificación de Champions League Ahora Sánchez y compañía volverán a ver acción el lunes 2 de enero, visitando al Montpellier a partir de las 15 horas Un discreto empate sin goles fue el que animaron Real Betis y Ateri de Bilbao en el Benito Viña Marín En lo que significaba el retorno a la competencia oficial en la Liga En tanto, Claudio Bravo en el duelo fue suplente, cediendo su lugar al portugués Ruiz Silva Con este resultado, la escuadra andaluza se estancó en la quinta ubicación con 25 puntos Dejándolo fuera del torneo de clubes más importante del continente Una de las interrogantes que mayor preocupación genera en Universidad de Chile es el estadio Donde las Azulas recibirán a sus rivales en el 2023 Pese al interés que sugiere hacerle local en el Santa Laura a los laicos Han sufrido una serie de inconvenientes Aunque en un principio se especuló con que la razón detrás de los problemas tenía que ver con Universidad Católica Dado que su intención es también arrendar el estadio Pero la verdad es que los cruzados no intervienen en la decisión Y esta tiene que ver más con la falta de un acuerdo entre los azules y un en española La problemática en sí tiene que ver con los valores que pidió el elenco hispano Que elevó el costo del arriendo del recinto para Universidad de Chile Con el fundamento de los numerosos episodios de violencia Que protagonizaron los hinchas del equipo durante la temporada pasada De todos modos en Azul Azul decidieron asegurarse Y ya realizaron las gestiones para asegurar el estadio Oliafero a Brande-Rivalparaíso Esto a la espera de una gestión positiva con Unión Española A la cual esperarán hasta el último minuto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!